La gente no se ha ido es porque tienen su mirada fija en el Señor que sostiene nuestra fe. En nombre de la Renovación Carismática de Chile, gracias por estar aquí, padres. Gracias. Decía Walter, uno no puede caminar solo. Es preciso dos. Y el Señor hoy me ha regalado en Chile, no dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hermanos sacerdotes para caminar conmigo y tres hermanos de agua. Y por allá hay más. Allá hay más. Claro, padre, gracias. Allá hay un padre más que se une. Claro que sí. No estamos solos. Yo, el día de mi primera misa, el día de mi primera misa, padres, la primera misa de nosotros hace 60 años. La primera misa, la gente va a la misa con los ojos cerrados. No por devoción, sino rezando para que no metamos la pata en la primera misa, ¿verdad? Porque no sabemos decir misas. Y yo recuerdo que en mi primera misa, a la hora del cordero, yo levanté la hostia. Y yo dije, Cristo no vale la pena. Y el ceremoniero que estaba dirigiendo ahí se me acerca y me dice, te equivocaste. Y yo digo, no, es que no he terminado. Y siete años después, sigo diciéndolo. Cristo no vale la pena. Vale la vida. Cristo vale la vida. Vale la vida. Y la alegría más grande que yo tengo en mi vida, ¿saben cuál es? Ser sacerdote. Ser sacerdote. Yo me levanto cada mañana y le digo al Señor, gracias porque nos miró. Seguro había gente más buena que nosotros. Seguro en Irlanda había otra gente más buena, padre. Pero el Señor te miró a ti con amor. Con amor. Y a ti, y a ti, y a ti, Padre Jesús. Te miró con amor. Y el Señor vio algo en nosotros que nadie vio. Ni nosotros mismos. Por eso, en esta oración que hemos hecho por nosotros los sacerdotes, le volvemos a decir que sí. ¿Cómo hace sesenta años, padre? ¿Cómo hace sesenta años? ¿Cómo hace quince años, fray? Descalzo. ¿Cómo hace veinte o cómo hace quince de diálogos? ¿Cómo hace quince, padre? Veintidós, perdón. Y quince. Veintinueve. Diecinueve. Doce. Y ocho. Y el diálogo. De quince. Y de tres. ¿Cómo hace siete años? Padre, ¿cómo hace cuánto? Veinticinco. Veinticinco. El padre está de jubileo. Y por allá hay otro padre. Padre, ¿cómo hace cuánto? Veintidós. 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 Veintisiete. Veintisiete, padre. Miren cómo aparecen los curas. Van apareciendo por todos lados. Gracias por la oración que Chile hace por nosotros hoy, padres. Señor, te entregamos todo. Mientras nos preparamos para la bendición con el Santísimo, hagamos un momento de oración. Allí, doble sus rodillas. Todo lo que hemos dado, gracias por todo lo que hemos pedido. Allí póngalo en la presencia de Dios. A nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a nuestros religiosos, a nuestros diáconos. Señor, sí. Que salga un lindo canto en lengua, que salga un lindo canto en lengua así, clamando a nuestro Señor. Gracias. Y el Padre nos da la bendición. Recuerde hablarle a Jesús de nosotros los sacerdotes. Recuerde. Y si he querido que los sacerdotes digan la edad de ordenación es para que se den cuenta cuánto tiempo llevamos sirviendo al Señor. Pero aquí están los polos opuestos. Un sacerdote que tiene sesenta años y otro que tiene siete meses. Pero el rostro es el mismo. El rostro de la felicidad. Y decía el Papa Benedicto XVI. El rostro de la felicidad tiene un nombre. Jesús de Nazaret. Ore por nosotros. Háblele durante todo este tiempo a Jesús de los sacerdotes. La iglesia de Chile va a florecer. Así como vemos el desierto aquí en Iquique. Pues la iglesia está atravesando un desierto. Pero en el nombre del Señor en muy poco tiempo esos desiertos serán florecidos. La iglesia de Chile será florecida en el nombre del Señor. Por el testimonio fiel de los que seguimos amando a Jesús. Reciba la bendición. Háblele en esta bendición a Jesús de los sacerdotes, de los enfermos, de los privados de libertad. Háblele a Jesús de las religiosas y de los religiosos. Háblele a Jesús de los jóvenes en esta bendición. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Por Él vive, vive Jesús. Por Él vive, vive, vive. Vive Jesús, el Señor. 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 ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús!